¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Cimer Objecidad Número 1 y bienvenidos a mi canal Y en esta ocasión volvemos al fin con Criaturas Míticas Y como pueden ver en pantalla, tenemos un gran salto temporal otra vez Porque efectivamente este es Marrock, que ya es un adolescente Bueno, acaba de cumplir años, por lo que realmente no ha pasado mucho tiempo Pero quiero decir, la última vez que nos dejamos, él estaba pasando su primera luna llena Y claramente ya ha pasado algo de tiempo desde entonces y vamos a tener varios cambios en la unidad doméstica Primero, el más importante sin duda es que tenemos un nuevo integrante que sería Temis Aujuli Ya vamos a explicarles por qué Temis existe básicamente, pero me parece que es tan adorable y es tan bonita Pero bueno, como bien saben, terminamos con un final algo anticlimático la última vez Si no se han visto ese capítulo, les recomiendo que se lo vean antes de que sigan con ese capítulo Por lo que se los dejo aquí arriba Pero básicamente, en el último capítulo había pasado algo bastante raro Básicamente Marrock se iba a transformar en su primera luna llena, ¿no? Con toda la familia porque él es el heredero Pero cuando se transformó, su cabello de la nada se tornó blanco y sus ojos rojos Y una persona que está pasando por allí murió de la nada Sí, ya sé, fue muy raro y Marrock como no recuerdan a eso Porque cuando se transformó se descontroló totalmente y salió del bosque Y tuvieron que cazarlo para que volviera Y básicamente Marrock no puede consolidarse de su forma licántropa en lo absoluto Y desde su primera luna llena no ha salido de la casa ni una sola vez Es por eso que de hecho también tiene esto que es arresto domiciliario No ha salido de casa en mucho tiempo desde que es un niño Ahora va a volver a salir porque va a comenzar otra vez el instituto Pero simplemente se volvió muy retragido Él ya era muy retragido como sabemos en el rasgo solitario Pero como empeoró y de cierta manera ciertos miembros de la familia lo excluyeron Y se volvió más cercano a otros Por ejemplo, su entrenamiento licántropo ahora es 100% con su abuela Aquí está como entrenando su habilidad de deporte Que es como lo único que le agrada hacer honestamente como con la familia Y que es parte de su entrenamiento Como Marrock no le gusta casar No le gusta como, le gusta quedarse en su rincón haciendo sus cosas Lo único que le gusta realmente de su entrenamiento es hacer deporte Porque de cierta manera relaja pero no es como su actividad favorita Pero básicamente, usualmente la tradición es que el padre debería estar ayudándolo ¿Saben? Pero definitivamente el padre no le está ayudando Entonces es su abuela la que está encargado principalmente de su entrenamiento Y es por eso que están tan centrados en lo físico Porque es lo que Alma siempre ha creado que es más importante en lo físico Como sabemos Alma tiene una condición física muy buena Y entonces quiere en serio que su nieto la tenga también Y es por eso que esto como tiene un ovario Ha estado en serio armando mucho músculo Haciendo mucho deporte y todo Porque quiero decir, apenas es una adolescente Y miren, ya tiene un nivel 5, casi 6 de regla de deporte Por lo que, wow Mientras tanto Varios cambios No han tenido muchos cambios como Marrock y Edward Sigue siendo muy cercanos Honestamente, como era de esperarse Edward también le gusta mucho el deporte A lo mejor es algo genético Porque él es un vampiro Pero pues tiene sangre y licantro Pero entonces a lo mejor es por eso Pero dentro de poco se convierte en un joven adulto De hecho, dentro de un día Iba a obtener sus poderes vampíricos al 100% Y quién sabe cómo eso lo afecte Pero bueno, ahí está También en apoyo a su hermano Decidió quedarse en la casa también Por lo que no había el instituto en mucho tiempo Y es por eso que no tiene una muy buena nota Y él quiere exceler mucho Pero también quiere acercarse a su hermano Y es por eso que también aceptó quedarse a estudiar en casa Hasta que Marrock pudiera volver Y pues ya puede volver Como pueden ver, tiene una relación increíble con su madre Y con el resto Digamos que es inexistente Ahí intentó comunicarse con su padre varias veces Pero Cassian Básicamente desapareció de la faz de la tierra Aquí podemos ver que sigue vivo Pero no sé, desapareció Y pues con su padrastro Y con Alma Y de hecho con su abuelo En general no tienen ninguna relación Generalmente están como viviendo en el mismo hogar Por lo que bueno Marrock, entonces Es muy cercano a la pequeña Temis De hecho es su mejor amistad También es supremamente cercano a su abuela Y su relación con su madre No se ha visto tan afectada Porque su madre como la acepta Sin importar qué Entonces como Ella claramente está Ella no está tan a favor de dejarlo quedarse en casa Pero pues lo dejó Entonces como ahí Tienen que tener alguna Alguna interacción Pero no tanto Como con su abuela Porque interactúa mucho con su abuela Y bueno La relación que tiene con su hermano Que es genial Y con su padre Aquí es como una amistad Pero no tiene nada que ver Como con la relación que tenían antes Porque antes en serio eran Mejores amigos Y ahora solamente son amigos Y a veces eso cambia Y pues con su abuelo Simplemente la relación Se arruinó por completo O cualquier relación Que hubieran podido tener Por lo que eso es Y de hecho Como estudió en casa Yo no El rasgo que le salió Por faltar dando a la escuela Fue el de extravagante Por lo que aquí le compré esto Para que pudiera inventar O algo Que es algo que A lo mejor apreciaría Pero honestamente Como heredero de la generación Me encantan sus rasgos Como saben Todos los rasgos son al azar Pero simplemente Me encantan Lo que estoy teniendo Etcétera Es como increíble Y además de eso Buenas noticias Ya completé Todos los objetivos Obligatorios Para la cuarta generación Aquí ya es nivel 8 La procedencia de casa fantasmas Ya arruiné A todos los espíritus Ya tiene un cementerio Bueno el cementerio Ya lo tenía desde antes Pero honestamente Ya que Aunque vamos a ver Que va a pasar con ese cementerio Hoy más tarde Y honestamente Ya tiene como Ella honestamente Ya cumplió como Los objetivos obligatorios Entonces ahora Está disfrutando De la vida Y me encanta mucho Me encanta como Como disfruta Como hay costumbre El pobre Alexander Bueno no tan pobrecito Bueno Como saben Es un adulto Entre 23 días Se convertirá En un anciano Aunque Que se siente Estranamente Muy agotado Últimamente Que sabe Porque sea eso Y sigue siendo Igual de miserable En su trabajo Pero Está A nivel 4 ahora Honestamente No ha progresado tanto Porque es muy miserable Y solamente Se mantiene ahí Más o menos Obligado Pero Ya no Que se le va a hacer En otras noticias Completé El deseo De la vida De Adrián Por lo que miren Actualmente Gana 5.460 Cada Semana Por lo que Al menos El dinero Ya volvió A la normalidad Desde que le compré La casa A Cassian Eso sí Yo creo que Dentro de poco Adrián Va a irse Ni siquiera sé Si estará vivo En el próximo capítulo Porque miren Ya tiene 98 Ya tiene 98 días No creo que dura Hasta los 110 días Pero honestamente Sobrevió Todas mis expectaciones Creía que iba a morirse Antes de que Antes de que Nuestro querido Antes de que Marroc Se convirtiera En adolescente Y no Sigue vivo Pero si llegaste A los jóvenes adultos En serio Estaré Muy impresionada Porque Como dije hace rato No juega con licántropos Por lo que Yo no me acuerdo Exactamente Cuánto duran Como ancianos Y no sé Si las mismas reglas Se aplicaban En el resto De las etapas Por lo que Bueno Lo estoy dejando allí A ver qué tal Pero sí Básicamente Esos son todos los cambios Importantes Que han pasado Marroc En serio Se siente muy Como Es muy cercana A su abuela Por lo que Sabe que Él va a convertirse En el heredero De la manada Porque pues Que otra opción Hay Pero Pero No es como Quedarse En muy Life Fools Quedarse En este lugar En donde Tiene como Tantas Dispuestas Efectivas En donde Tiene que tener Como este grupo De manada Simplemente No No le gusta Esa idea En el absoluto De hecho No parece gustarle Para nada Creo que Creo que Me referiría A cualquier otra Cosa Hacer eso Pero No quiere Sesionar Tanto a su abuela Y pues Ahora Ni siquiera sabe Lo que quiere hacer Con su vida Entonces No sabe muy bien Pero en serio Como que No disfruta Los solitos De entrenamiento Alicantro Puede salir De un montón De problemas Y no tiene A nadie Con quien Hablar de eso Porque claramente No va a hablar De eso Con su abuela No va a hablar De eso Con Alexander Entonces Como No queda Nadie Pero bueno Como Aquí Ahí Tiene que Aguantárselas No sabe muy bien Que va a hacer Con su vida Honestamente Lo cual es normal Quiero decir Apenas es un adolescente Hace poquito Además Bueno Como saben Su pelo Es negro Con blanco Pero también Para su peinado Adolescente Se tinturó Parte de su cabello Por lo que ahora Aparte de su cabello Es azul claro Que parece blanco Pero es como No es natural Por lo que Este peinado Es una vez Su cabello natural Con el cabello Tinturado Y simplemente Me encanta Como quedó Eso sí Digamos que tuvimos Varios incidentes Entonces cada vez Se convierte en licántropo Arruina varias cosas Y por ejemplo Esta es la prueba Este En el salón Tenemos estos sofás Algunos están algo arañados Como está arruinando Más o menos La mitad de la casa Con sus poderes Pero bueno Ahora ya que ya les hice Recapacitivo Creo que nos vamos A centrar Un poquito más En Melania Actualmente Que ya casi Se va a despertar Porque bueno Melania Ha estado Viendo bien En ese lugar Quiero decir Tiene todo lo que Siempre deseo Saben como Tiene una familia Tiene como cosas Pero Como bien sabemos Aún no descubre El todo Sus orígenes En el capítulo En donde estábamos Viendo un poquito Sus orígenes Pues Ella vio varias cosas Pero aún no ha tenido La oportunidad De realmente Comunicarse Con un fantasma De la familia Por lo que Ese es el objetivo De hoy Va a ver Si algún fantasma Se aparece Y así va a descubrir Un poquito más Y al fin Podemos terminar Con este misterio De quién es ella Etcétera Porque sí Pude recolectar Algunos elementos Como pudimos verlo En capítulos pasados Pero aún no lo tiene Tan concreto Y en serio Necesita saberlo Porque saben Ella se está Diciendo Que a lo mejor La razón Por la que Marrock Se vuelve Este Flicántropo Con cabello Blanco Y hijos rojos Es por parte De su familia Saben como Ella al menos Piensa que a lo mejor Es relación con su ADN Porque claramente Esto no ha pasado En la familia Norton Por lo que También se Quiere saber Como a lo mejor Hay una relación Con respecto a eso Y necesita saberlo Por lo que Eso es lo que Queremos hacer ahorita Bueno entonces Como ya es de noche Lo que vamos a hacer Será hacer que Melania Vaya a las afueras Del cementerio Este Ya sé Ya sé Ya sé Estoy mala decorando Cementerio sobre todo No me juzguen Y vamos a Intentar atraer A los fantasmas Con música Porque como saben Melania tiene Un muy buen nivel En la habilidad De guitarra Por lo que A lo mejor La música Puede hacer que salgan Esta vez Porque la última vez Vimos a uno Pero no pudimos hablarle Pero si sale más temprano A lo mejor Podemos hablarle O al menos Esa es mi teoría Vamos a intentar A verlo A ver si funciona Ahorita casi sacaba el invierno Porque esa estación Hice que fuera más corta Que el resto Porque a veces Tienes muchos días de nieve Y eso es muy molesto Para mí Los días de nieve Son como muy molestos Para mí Dependiendo del gameplay Esta vez no me molesto tanto Porque tenía sentido Con la historia Pero usualmente No lo tiene Entonces Voy a Hice que la estación Fuera más corta ¿Por qué te demoras Una eternidad Si le metes Una botellita ¿Cómo te puedes demorar Una botellita Como tres horas Voy en una botella Un amor olvidado Si esa suena Como una buena canción Vamos Si esto me suena Como música Para inmortar espíritus Honestamente Me suena Me suena Esperemos que funcione Ok Claramente no funcionó Entonces vamos a Ver si hay otra canción Que pueda funcionar Eventualmente Esta será una noche larga Para todo el mundo Funcionó De hecho Oh my god Funcionó Ok Never mind Never mind Que buena estrategia No me esperaba Que funcionara la primera Pero Funcionó Ahora tenemos que saber Cuál es el fantasma Que se despertó De la tumba No lo veo Es que solamente Desapareció en el interior Ok Vamos Ok Entonces Melania observa Que es un nada Con un color Bastante particular Los años Que Melania Ha pasado Como Que se Fantasmas La hacen notar Que esta En particular Tiene el color De un espíritu Que murió Por hambre Entonces vamos a Preguntarle A ver Que pasó Presentación Amistosa Y es bastante Curioso Porque Melania Sabe que las hadas Viven muchos años Aún más Que los vampiros O al menos Que su tipo De vampiros Y incluso Ahora Esta Parece ser Muy joven Demasiado joven Como para ver Muerto De jefe Por lo que claramente Tiene que ser relacionado Con el hambre Pero digamos Que la muerte por hambre Es bastante rara En el mundo De los sims Sobre todo Considerando Que la comida Es casi gratis Entonces Eso hace Que Melania Se pregunte Que rayos Está pasando Aquí El fantasma Parece estar Cansado Pero igual Vamos a presionar Porque necesitamos En serio Comer la información El fantasma Parece estar Ignorándonos Lo cual no es Muy agradable Pero vamos a Insistir Hasta que responda Melania No me caes Que se hace embarazada Te juro que Les juro que Si Melania Está embarazada Me voy a morir Pero Espero que Eso sea Probable Desagradable Alguna cosa Así Porque No puedo Aguantar Solamente Vamos a tener Amarro Que en esta Generación Tuvimos a Dos niños No quiero Más Claro que Sabes que Es un fantasma También eres Un fantasma Porque Porque crees Es este Eluznante Tú eres la que Pasan los días En los cementerios No te entiendo No te entiendo Melania La fantasma Demuestra ser Muy poco Cooperativa Y se muere El hambre Alegría No Espero que No vaya a Cocinar En nuestra Casa La fantasma Parece haber Desaparecido Bueno Ya que La fantasma Desapareció Esto lo demuestra Cada vez que Uno de esos fantasmas Vea a Melania Desaparecen Por lo que Melania Estaba diciendo Obviamente Que debe Tener una Relación Directa Con su Sangre Si no No tendría Sentido Lo cual Es muy Lógico Por lo que Sin duda Melania La sangre Que tiene Debe Tener una Relación Adversa A los Fantasmas Normales Lo cual Vendría a Significar Que ella Realmente No es Un fantasma Normal O al menos No un fantasma Como la gente Que está muerta Lo cual Sabíamos Porque Melania Había decidido Que ella Era parte De algún Ritual Que había sucedido Y que Involucra A la familia A Uyuri De alguna Manera Pero Ahora ella Se pregunta Si su naturaleza Fantasmal No está Afectando De manera Muy negativa A su hijo Porque ella Es un espíritu Por lo que Incluso Si es un Demonio O un Espíritu Demonio Lo que sea Ella No es Las maldiciones No la afectan Porque En sí Es el origen De una Maldición Pero Para un Descendiente De sangre Física Va a expresar Los poderes Demoníacos De Maneras Diferentes No, no Porque con un Espíritu Simplemente Tienes La maldición Pero No No la Expresas Pero Si eres Humano Si que Le expresas De alguna Manera Y Melania Cree que A lo mejor Su hijo Le está Expresando En Su forma Este Lobo Totalmente Salvaje Que Totalmente Fuera El control Entonces Melania Va a hablar Con un Rato Va A hablar De El Porque Hace mucho tiempo Que no le aconsejo Quiere decirle Lo que cree Que está Pasándole Porque a lo mejor Marro cree que Como todo Solamente El Pero a lo mejor Melania puede Ayudarlo Incluso si ella no sabe Muy bien la situación A lo mejor Puede ayudarlo Un poquito Porque claramente Esperará que los Fantasmas Le dejan Las respuestas De su familia Parece imposible Ya que han pasado Años Y Todos Desaparecen Cada vez Que la ven Y después De hablar Con el Siento que Melania Quiere ver Un regalo Un regalo Que siempre Le ha brindado Calor En los Peores momentos De su vida Y cree que A lo mejor Va a ayudar A proteger A su hijo De alguna manera Entonces como Aquí Melania Le explica Pues todo Reaccionado Con la Maldición Que ella cree Que está tocando Tocando A su hijo Y todo lo que Se relaciona Con eso ¿No? Como eres Un licántropo No eres Un fantasma Como yo Ni como tu hermano Por lo que Eres el único Consangreado Yuli Que conozco Que se relaciona Conmigo Y que Es decidido Un espíritu Y el hecho Que se ha decidido Un espíritu Que ni siquiera Realmente Que ni siquiera Es un espíritu Real A lo mejor Está afectando Tus poderes Licántropos Y tus poderes Totalmente Fuera de control Son el reflejo De eso Pues es la teoría Nuestra familia Está como muy Involucrada En Magia negra O al menos Es lo que He estado Aprendiendo En los últimos años Y el resultado De la magia negra Al parecer Es lo que Le pasa a ti Como licántropo Y él está Bregnando Como pero Pero porque Mi hermano Tiene eso Y ella dice Como tu hermano Refla la maldición De la misma manera Que yo Solamente La tiene Pero no es que La pasa a los descendientes Y a lo mejor Cuando tú seas adulto No lo vas a pasar A tus descendientes Tampoco Aunque Melania Claramente No está segura Porque pues No sabe Si eso ha pasado Antes No sabe Si es algo De la familia Uyul Y tal Por lo que Bueno Ahí veremos Qué Qué Está pasando En un futuro Y pues Yo me hablo Que está aquí feliz Porque al fin Su madre Se viene a pasar Tiempo con él Incluso Se los frustra Bastante Que todo eso Se reaccionó Con su madre Que no puedan Tener respuestas Pero Al menos Se siente feliz De que estén Comunicándose Por una vez En los muchos años Que han pasado Y ahí se como No puedo hacer La maldición Y vas a hacer Un legando Por el resto De tu vida Es parte de ti Incluso Si es como Incluso Si estás como Una vez Te la mitad Al tiempo Siempre serás Mi hijo Pero espero Que al menos Puedas encontrar El calor En los pobres momentos Con este regalo Entonces vamos Vamos a darle El regalo Que me la vienes Haber detenido De que es una bebé Por lo que supongo Que tiene relación Con la familia Y a lo mejor Pueden Calmar A la bestia Y ayudar A Marroca Simplemente Consularse mejor Y después de que Reyes tu regalo Ve rápido al baño Que No quiero Que a este paso Te nos vas a convertir En un licántropo Y no gracias Ay no Marroca Se siente terrible Como se siente bien Pero a la vez Terrible Genial Esa generación Va a ser complicada Ya Ya tengo Todas las caras De ser una generación Muy complicada Pero eso es divertido Melania Tiene mejor carisma Que su esposo Ella debería haber Hecho política En vez de En vez de Alexander Hubiera sido mucho mejor Él está como Muchas gracias Madre Y obviamente Sebraba tesorrar Este regalo Como un algo Que es su madre Y creo que Melania Siente Está comenzando A darse cuenta Que él no va a tener Una muerte natural Que de hecho Ni siquiera sabe Si es posible Que ella tenga Una muerte natural Y está comenzando A ver que A lo que pasa En que van las cosas Ni siquiera va a llegar A su adultez Como lo siente En su espíritu Y eso no es Una buena señal Y entonces ahora Siempre tendrá El calor Permanente De su madre Junto a él Y bueno Con eso Estamos acabando El capítulo Por hoy Sé que ese capítulo Fue algo confuso Pero es que Estamos comenzando A entrar en la recta final De la cuarta generación Para pasar a la quinta Y hay tantos elementos De esta generación Que tengo que cubrir Que simplemente No he tenido tiempo De hacer nada Y a Honestamente Me gusta mucho Jugar con esta familia Pero Digamos que Grabar ese salto temporal Fue muy largo Para mí Porque tuve que preparar Un montón de cosas Pero bueno Espero que este capítulo Les haya gustado El próximo capítulo Será la próxima semana Como de costumbre Porque ya estamos Viendo a un horario Normal Otra vez Espero que este capítulo Les haya gustado Y de hecho Vamos a acabar El capítulo Con Marroca No sé No sé qué está haciendo Pero vamos a terminar El capítulo Con Marroca Claramente De fuera de control Como de costumbre Y otra vez Espero que este capítulo Les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Adiós